Las canciones del nuevo álbum de BTS contienen material inadecuado, así como lo ves en el título. El grupo masculino de K-pop del momento, BTS, ha sido censurado por KBS. Hace algunos días, KBS declaró que la canción de BTS, Auto Wins, se trata de una pista inadecuada para sus promociones en la cadena televisiva. Auto Wins forma parte del tracklist del nuevo álbum del grupo You Never Walk Alone, mismo que se planea que sea lanzado el día 13 de febrero a medianoche. Beat Hit, quien es la agencia del grupo, no ha declarado si el tema será reeditado, cosa que parece complicada pues se han iniciado los preparativos para el lanzamiento y la distribución del nuevo álbum. Por lo mientras, se sabe que las promociones de BTS se centrarán solamente en el tema principal del álbum. Pero este asunto no es nuevo, ya que el año pasado cuando Beat Hit presentó a KBS los temas a promocionar del álbum Wins, que el grupo lanzaría, el tema Interlude Wins fue desechado por la televisora debido a que presentaba contenido inapropiado para su divulgación. Por lo cual la agencia decidió hacer una reedición en el tema y centró las promociones del grupo solo en Blood, Sweet and Tears y 21st Century Girl. Mientras el grupo se encontraba promocionando el álbum Wins, la agencia comenzó a trabajar en la reedición del tema en controversia y como resultado se obtuvo el nuevo tema Auto Wins. Pero al parecer para KBS la reedición no funcionó, pues nuevamente rechazó el tema. Mientras tanto, el regreso de BTS es uno de los más esperados de la temporada, y no solo por los fans, ya que el grupo de K-pop SF9 en una entrevista reveló que el nuevo álbum de BTS es algo que han estado esperando ansiosos. Por otro lado, el grupo ha premiado a sus fans con el lanzamiento de nuevas fotos para su nuevo álbum. Hace algunos días, BTS reveló un álbum fotográfico completo para este nuevo lanzamiento. Como dato adicional, se informó que la marca de BTS es cada vez más demandada en el terreno comercial, pues ahora una famosa marca de productos lanzará una línea de maletas para viajar con la marca de BTS. Esta nueva línea de productos será limitada, por lo cual se espera que los fans agoten el primer lanzamiento, al igual que sucedió el año pasado cuando se lanzó la línea de maletas para viaje con la marca de EXO, que tuvieron un valor aproximado de $305, cantidad equivalente a $6,400 pesos mexicanos. Por otro lado, el grupo el día de ayer celebró el hecho de ser el primer grupo coreano en sumar 4 millones de seguidores en la aplicación Neverlite. ¡Holi! ¿Cómo están? ¿Les gustó la nota que acabaron de ver? Oigan, pues así es, estaba yo leyendo en internet ese rato sobre la censura de BTS en los programas musicales, bueno, en los programas de KBS. Y quiero que quede que esto que voy a decir a partir de ahorita es mi opinión, opinando con Shiro, ok, pero esta es mi opinión, ok, entonces igual no es como que se lo tomen tan en serio. Pero no sé, a veces siento que los coreanos son como doble cara, doble moral, porque o sea, permiten otro tipo de cosas, pero una canción, realmente no sé qué diga la canción, porque en primera la canción todavía no se revela. Si tú eres fan de BTS y sabes qué decía la canción o sabes por qué, qué es lo que dice específicamente, pues acá abajo en los comentarios, siéntete libre de decirlo. Siento que es mucha mamonería de, o sea, como que tener todo muy hermético y muy controlado, pero eso no es nada más en el K-Pop, eso pasa en todo el mundo, eso pasa en todas las canciones, eso pasa en toda la industria musical. Entonces, pues bueno, es una de las cosas y no es la primera vez que sucede en el K-Pop, porque a muchos otros grupos han censurado y a otros grupos de SMT también los han censurado. A grupos femeninos los han censurado simplemente por el hecho de ser provocativas. X, simplemente no estoy de acuerdo con la censura que está sufriendo BTS, porque si algo hay que recalcar de este álbum es que varias de las canciones están escritas, producidas y arregladas por ellos. Que lo dudo que Beat Hit la redite, porque como les dije en la nota, o sea, ya estamos a nada de que se lance el álbum. Aquí abajo en los comentarios quiero saber tú qué opinas acerca de este tema de la censura. En general, no solo de BTS, en general dentro del K-Pop, porque ha habido varios casos de censura. Esto que acabé de decir es meramente mi opinión, no se lo tomen a personal. Escuchen bien lo que digo en las notas y lo que digo yo como mi opinión. Luego hay fans que lo malinterpretan. Nada, recuerden que yo soy Shiro, síganme en mis redes sociales y nos vemos hasta el próximo video. ¡Chau!